Muy bien, desde el país de la samba, Brasil, Thiago. ¡A Thiago de Combate! ¡Ajá! Thiago, entonces viene a Combate y sabremos si estará en el equipo rojo o en el equipo verde. Bienvenido mi querido Thiago, un gusto tenerte aquí en el programa. Saluda a la gente. Sí, claro, claro, por favor. Les saluda con Rafael Cardoso, compatriota. Y con quienes están en el equipo rojo, Las Chicas, Poli, Macarena, Alejandra Baigorria, Eli. ¡Adiós, señor! Un poquito más rápido, heavy samba. ¡Ajá! A ver, a ver, a ver. Ya llega Thiago, ya llega Thiago. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¡No, guardo! ¡Mistío! Papi, 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 no aguanta, aguanta, aguanta un ratito. No, no, papi, papi, no aguanta, aguanta, aguanta un ratito. No, Thiago, ya te vieron bailar. No, no, no es otro, tú te vas y se queda. Parece que hacía falta un brasileño, parece. De verdad. Uno que trabaje. No, ¿cómo van a decir eso? Bueno, Thiago recibe obviamente la bienvenida de los capitanes, el señor Rafael Cardoso y Pancho, el pitbull, Rodríguez. Buenas noches. ¿Qué pasa? Ya te estás quejando, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo? Es que lo que pasa es que Alejandra no quiere que se vaya usted al verde, más bien está pidiendo que se vaya para el equipo, para el equipo rojo. El jefe lo está saludando, mi querido. Yo quiero decir algo, ¿no? Digo, la semana pasada... Señor, estoy hablando con Thiago. Tocaría para el equipo verde, ¿no? Muy bien. Jefe, lo escuchamos. Buenas noches, señor Thiago. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a la competencia, bienvenido al combate. Oiga, usted se le entiende muy bien cuando habla, ¿no? Como el señor Cardoso. Más o menos. Hay que sufrir con él. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente en su llegada? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí en combate. Mi hijo ve el programa siempre. De verdad. De verdad. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tene 5. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama tu hijo? Pedrito, Pedro. Pedrito, un besote, un abrazo con mucho cariño. Gracias, muchas gracias. Del tío Pipi y del tío Chucho. Ah, ¿verdad? ¿De qué tipo de verdad es Pedrito? No, yo nunca le pregunté, pero siempre dice, ah, combate y pa, no sé. Yo tengo buena onda con muchos, yo conozco algunos, ¿no? Ya me toca bailar por ahí. Ah, con May. Rafael también lo conozco. Panchito también de Chile, un placer. Ah, no sé, estoy medio dividido. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quién gana mañana? No, mentira, no te voy a hacer esa pregunta, no te voy a hacer esa pregunta. No, pero antes, jefe, adivine qué va a pasar esta noche en Cincenos, si hay paraíso. Yo la adelanto, ¿ah? Cuénteme, cuénteme, señor. Hernán Darío y los escoltas de Jessica, la diabla, entran disparando a la casa de Gatobordo. Así es. Y encuentran a Catalina. Ajá. Ah, no, no, convertida en otra mujer. Ah, no, la pregunta es, ¿se dará cuenta Catalina que Hernán Darío está cerca de ella? No sé, vamos a ver el video, Catalina. Pura chapa, tiene esta novela, ¿no? Qué bestia, adelante conmigo. Vamos a verlo. Ya lo saben, ah, Cincenos, si hay paraíso esta noche a las 10 en punto por ATV, terminando combate. Jefe, acá lo tenemos al señor y queremos saber en qué equipo estará, ¿el equipo rojo o el equipo verde? Primero, como siempre, hacerle la consulta, señor, ¿a qué equipo le gustaría ir? Ay, no sé, me pillaste, no sé, de verdad, sinceramente. Tengo buena onda con todos aquí, la mayoría conozco, lo vi por bien, Panchito, un querido. Pero, Tiago. Rafa también está medio celoso, pero... ¿Cuánto tiempo tienes en Perú? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tienes ya en Perú? De enero, de enero más o menos. ¿Y hablas tan bien el español? Rafael Cardoso tiene seis años y sigue hablando como si hubiera llegado ayer. No, escucha, hemos tenido que aprender otro portugués para poder entenderlo a él. Jefe, por favor, ¿a qué equipo va Tiago? Bueno, señores. El señor Tiago. ¿Quieres saber a qué equipo va? ¿Qué pasa, señor Cardoso? Déjeme hacer mi labor. Zumba desde el rojo, sí, claro. El Zumba fue para allá y traemos a Tiago para el equipo rojo. Ya hay un brasilero en el rojo, ahora toca el verde. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, cómo le gustan los extranjeros. Vamos, jefe. El señor Tiago quiere saber a qué equipo va. Sí. Yo también. ¿Ustedes? También. Bueno, mañana, señor. Bueno, mañana entonces aquí en Combate nos enteraremos en qué equipo estará en el rojo o en el verde porque el combate es... ¡Para acá! ¡Hasta mañana! ¡Chacho! Gracias, Tiago. En mañana nos vemos. Ya saben que es en la historia de la TV, viene sintiendo si hay paraíso. ¿Qué ha pasado con la diarra, con Tato Gordo, con Chivo Viejo, Chico, con Chavo Viejo? Toda la gente con esa pinta de ahí, con el barrio, todo el barroco. Un poquillo más rápido. Un poquillo más rápido. Oye, mañana no se puede perder el partido, ¿ah?